¿Qué pasa con el puerto USB-C? Pues que se acaben los datos, porque se acaban de volada, máximo dos horas los datos y son 100 pesos cada golpe, de ahí pues de importancia y pues la solicitud que siempre les he hecho, la gente que quiera y pueda echarme el billete, está bien, no hay ningún problema, lo que se importa es la voluntad, porque pues si sale bastante. Anteriormente, perdón, con 100 pesos duraba un mes, un mes duraba el plan y duraba todo el mes, transmitía uno horas y horas y horas y no había ningún problema, pero ya ahora comenzaron esos cuáles a bajarle mucho, ya un plan de 100 pesos dura nada más. Sí, tienen el teléfono y los mensajes ilimitados, pero en los megas de internet nada más dan 1.3 megas y transmitir en esta calidad consume muchos, muchos recursos, entonces pues siempre se... Entonces ahí mi solicitud, la gente que tenga la generosidad de echarme la mano cuando quieran y puedan, sobre todo si vienen ahora para estas fechas y me ven por ahí, echenme la mano, de verdad. A ver quién se anima por ahí, eche. Es importante pues Que el trabajo de equipos Y Este Pues hacerlo entre todos Déjenme ver Estoy recibiendo mi señal Porque si no Vas a hablar Como ahorita Y por ahí está Este Se instaló Un grupo de personas Haciendo un Un llamado A no sé qué Y Pues la verdad No se ve mucha Afluencia Hay poco Pues son Un gran desinterés En este tipo de eventos La gente está muy Desilusionada Por el desempeño De las autoridades Entonces Pues no, no, no Este tipo de Bueno Mejor me callo Para no Porque hay mucho Que decir la verdad Hay mucho Mucho que decir Pero yo siempre he dicho Que si no tiene uno La manera de solucionar El problema Directamente Pues no, no, no No tiene caso Tampoco Darlo a conocer Bueno Entonces Aquí lo que si se puede Solucionar Amigos Es su apoyo La gente La gente que Quiere apoyarme Insisto No me ha dado vergüenza Pedir apoyo Y los que se molesten Y los que se molesten Porque pido apoyo Pues ya saben Lo que hay que hacer Señores Retírense Y denle chance A la gente Que quiere entrar Porque siempre me llegan Muchas solicitudes Para entrar a Órgano Monumental Aquí en Facebook Y pues no puedo Tampoco borrar Así a Cualquiera que está Adentro De verdad Yo me siento pues mal Incluso ha habido casos En los cuales Facebook De repente Borra amigos No sé por qué será O los amigos Me borran a mí Y luego me andan reclamando Me andan reclamando Que por qué los borré No, no los borré Yo nunca borro a nadie Ni bloqueo Ellos son los que a veces Molestan por los comentarios Que hace uno Sobre todo Hacen comentarios Con algún tinte político Que no son de Que no favorece uno Al político Que ellos quieren Pues me la refrescan Y este Me bloquean Ya luego andan Diciéndome Que por qué los bloqueé No, ¿qué pasó? Bueno Son cosas que pasan Sí Aquí está la plaza principal Con nuestra gente Entonces está la invitación La gente que quiere Echarme la mano No estoy Este Pidiendo de gorra Como se dice Hay gente que sí Que sí le gusta cooperar Pues para ese tipo de Y otros Otros tipos de Eventos Y nunca me daré Yo por mal servido Ni soy mal agradecido Siempre la gente Que me ha apoyado Siempre los he nombrado Como Gente que colabora En En ejecución Este tipo de De transmisiones Ya salieron de misa Vamos a ver Aquí está la gente Que ya salió De la misa De primeras comuniones La misa Comenzó a las 11 De la De la mañana Están en misa Así es de cajones Que toda la gente Traiga su cubrebocas 100% salen con sus cubrebocas Puesto Y los demás burros Que estamos acá afuera Con su servidor No traemos Yo en lo personal Y lo digo a título personal El cubrebocas Es nomás un elemento Para recordarle a la gente Que está pues el virus Toda presente Es el de Que te va a proteger De que De que el virus Engrisa tu cuerpo Los Los El tamaño de Es de 120 micrones Y Un micrón es una millonésima Parte de un metro Entonces están Pequeñísimos Pequeñísimos Yo no creo que un Cubrebocas Hecho con una sábana Vieja Para detenerlo Entonces Ya ven cuando Hay soldadores O gente que pinta Los vehículos Pintores Se colocan Unos cubrebocas Unos equipos De protección Bien sofisticados Un montón de filtros También los científicos Se colocan Un montón de 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 Filtros Con un equipo También muy sofisticado Y Y a poco Un cubrebocas De A impedir la entrada De coronavirus Al cuerpo No, no, no Bueno Es punto de vista No sé qué piensan ustedes Y también es muy respetable De su posicione Plaza Ya tenemos Desmitiendo Otros 7 minutos Y Casi una hora Del Del anterior Del anterior Del anterior Video Ya me cansé Está de pie aquí Esa es la invitación Para que entren A mi canal De youtube Por favor Entren Suscríbanse Ahí pueden ver Todos los videos Que se voy al corriente Por ejemplo Un video que Realicé La noche De ayer Sábado Ya está en youtube Ya lo descargué Ya lo subí Entonces Este Vamos al corriente De verdad Es mi interés Que estemos al corriente Ahí pueden verlos Directamente Todos mis videos Que he hecho La gran parte No todos No porque Son un montón Y de últimas No sé dónde quedaron Los demás Y pueden Pueden verlos ahí Y suscríbanse Ya son Trecientos Ochenta y tantos Amigos Para llegar a mil Pues faltan menos Es importante Que se suscriban Está mucha de la gente Que nos está Visitando En estas En estas temporadas De fin de año En este cálido Fin de año Ya no hace mucho Mucho creo que digamos Acá está nuestra Lavaropatrio Ondeando Ahí está Que monta nuestra bandera De verdad Que monta nuestra bandera Nacional Nuestro Lavaropatrio También como Nacional Por ahí compartido Muchas veces La historia Hace dos semanas Compartiendo Publicación De De la historia De la De cuando escribieron Y cuando hicieron La música Desde Nuestro Nacional También está muy interesante O sea Ha hecho publicaciones Muy atractivas La verdad que sí En mi portal de Facebook Órgano Monumental Panendícuaro Y pues Son publicaciones Que conciernen De una A otra manera A un grupo de personas O a otro A otro Es imposible pues Que desagraden Todas las publicaciones A toda la gente Es imposible Pero sí Más o menos Está De diferente Temática De diferente Contenido De diferente Comunicado Cosas interesantes Amenas Divertidas De razón por la cual Pues la gente Nos está favoreciendo Y todo el tiempo Están siguiendo Órgano Monumental Sí Y pues la gente Que nos abandona Por decesos O vaya Por la forma Que sea Pues este Ya posiblemente En su oportunidad Pues Entre otras personas Vaya Pues ya se están Retirando Las danzantes Con Con la imagen Con el cromo Con la imagen De la Virgen de Guadalupe No sé A dónde irán No sé Si van allá Para el lado De la capilla Del Calvario No sé Se retiraron Y ya Nos quedamos aquí En la plaza Amigos Yo ya me cansé La verdad Es muy cansado Estar aquí De pie Comentándoles Lo cual Con mucho gusto Pues lo agrado Perdón Pero sí Están muy cansados Yo aquí me despido Y Que si no les agradezco A todos Una vez más Habernos seguido Me voy a A ver Si no No me veo También quiero dejar Constancia Pues de que yo Soy el De este Tipo De Permisiones Aquí estoy Estamos a la orden Aquí está Nuestra gente Voy a salir De aquí Aquí está Arturo Estrada Vamos a ver Con Arturo Estrada El maestro Vamos a Hacer una toma Aquí En 380 Necesito Aprender Zoom Aquí estamos Amigos Estamos en la Plaza Principal Con nuestra gente En este Domingo 12 De Diciembre Vamos a ver Si alcanzamos Al maestro Arturo Estrada A ver si se acuerda De nosotros Ya tiene casi Dos años De De no llegar Aquí a su pueblo Si Vamos a ver Aquí está Nuestra gente Si Se me perdió Vamos a alcanzarlo Al maestro Arturo Estrada Siempre se ve Que está muy contento El maestro Aquí en Panendí Siempre que llega Le gusta Le gusta Sentirse En su ambiente Vamos a ver Maestro ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gachando ¿Qué bueno? Nos da mucho gusto Verlo ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha sentido bien? Se ve excelente maestro Se ve que está muy contento Aquí Con nuestra gente ¿Verdad? ¿Cómo ve maestro? Muy bien ¿Qué rumbo lleva? ¿Me da la vuelta? Ah, qué bueno maestro Ya se terminó ¿Ya? Sí Sí Estaban danzando Ahorita Se acaban de ir Se acaban de ir Puede verla en Facebook Ya no van a hablar No Yo la estoy transmitiendo ahorita Y usted puede verla en Facebook Puede comentarle En su portal de Facebook Que se llama Frido Estrada ¿Verdad? Así lo nombraron Este Ahí puede Se le puede mostrar La danza Sí maestro Yo creo que Iba a estar aquí No Ya se acabó Maestro La danza Patrón Bueno No Ve maestro Ayuda maestro Ándale Cuidadito No niño Maestro Quiero buscar algún lugar Para si Allá en la banca Sí Ándale maestro Ahorita lo veo Ándale 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 Bueno amigos Pues aquí Vamos a sentarnos un poquito Por aquí En la sombrita Pues está sombrita Aquí mero Bueno Aquí está el El jardín principal Aquí está ya mucha de la gente Hace un año estaba Todo cerrada La 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 plaza Recordemos Sí Entonces Se veía pues muy triste Todas Las bancas Sin El calor humano Afortunadamente Ahora pues ya está Permitido Desde El mes de De mayo No No recuerdo en qué vez se abrió Creo que en mayo Se abrió la La plaza Y Pues ya está Adornada con todos los Panendicuarenses Que vienen aquí a A descansar Aquí a la mitotera Como Como mente se le llama A la plaza principal Platicar aquí en sus bancas Eh Zameño Amigos Amigos muchas gracias Ahora si ya me he metido Ya estoy muy cansado De mi cadera Sobre todo Son puras secuelas Nos quedan unas secuelas Tremendas del Mendigo virus Pero lo bueno Que ya estamos por aquí Dando lata Una vez más les agradezco Habernos acompañado En este domingo 12 de diciembre 2021 Estamos por aquí A la orden A ver qué sucede Sí No sé si va a haber castillo Al parecer no Pero no me consta tampoco ¿Verdad? Ojalá si hay oportunidad De Transmitir otro evento Ahorita más tarde A eso de las 5 A veces de la tarde Va a ser el La procesión O el desfile No sé cómo llamarlo De las guarecitas También es muy atractivo No sé cuántos Vayan a participar Pero en los años pasados Sí hubo bastantes Varios cientos de ellas ¿Verdad? Es obviamente muy bonito Que hay que dejarlo grabado Por ahí estemos al pendiente Y este Más allá nos vemos Salve a todos Gracias Buenas tardes Gracias Gracias